este puntualmente no podés participar porque ya estamos en la etapa final a lo largo de 12 clasificadores de 12 grupos hasta esta instancia pero, 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 lo que te recomiendo es que vayas a ir a las redes sociales a la gente de arroba goalsplay en todas sus redes sociales vayan, siganlos y mandenle mensajes pregúntenles, comentenle las fotos solamente estoy seguro de lo que les estoy diciendo vendrán más torneos de parte de la gente de goalsplay para juegos mobile, bueno, Free Fire en este caso, se ha jugado también cosas de Clash Royale, así que, quédense ustedes quédense, no se alejen mucho y disfruten del hogar que realmente es bueno, mis amigos vayan a la gente de goalsplay, así están atentos a todos los nuevos, también obviamente a las redes sociales de arroba claro argentina y por qué no, a las redes sociales de arroba control games sí, claro, bueno, vayan a seguirme, sigan al señor barna, por supuesto también, arroba barna sí, sí, es un grande, es un grande barna la verdad, bueno, barnita, nos queda solamente un mapa, la verdad, estoy como a la expectativa también de ver cómo se ponen las cosas en la tabla de posiciones porque creo que algunos ya comienzan a posicionarse y a quedarse con esas primeras con esos primeros puestos de la tabla queda solamente Bermuda, es el clásico el que todos conocemos y al tener la gran cantidad de jugadores en este momento, creo que podremos ver acción arrancando la partida, o yo esperaría que tuviéramos acción arrancando la partida yo esperaría que también, yo esperaría que también muchos tienen que ir a buscar los puntos están forzados porque están en el fondo de la tabla y tienen que salir y los puntos secos siempre intentan llegar pero como se dicen en sus países amigos, vamos a cubrir en un momento a ver cómo para el señor Pais con seis y cierra la tabla de doce con un total de dos puntitos el señor Fico con cero eliminaciones en su haber pero dos puntitos de posicionamiento que comienzan a darse pero mira la general, cantor la tenemos la general y te lo decía, ahí estaba Morinico con cuarenta y seis puntos Fabrico en treinta y dos ojo porque Morinico se va lejos, se va lejos catorce puntos para una osala que ya viene nada más bueno, Franco en treinta y uno veintiséis para Cuervo veintiséis para Rezaquinha veintidós para Gunza veintiuno para Levi Frioja con diecisiete dieciséis para Dami y quince para Bomber catorce para Tommy y Nacho sí, total, bueno veintiocho jugadores nada más y bueno creo que bueno, no me quiero emocionar pero bueno ahora sí eliminaron a Fabri ahora sí fue Nacho el que eliminó a Fabri confirmado me parece que sí son veintisiete nada más terminó así el veintiocho cantor y bajó el numerito veintisiete me parece que la mufa está presente se siente y se materializa en este momento en esta casa muy cerca de Nacho y acá puede haber un intercambio bastante grande bastante interesante te voy a decir me gusta el skin del baby el traje el outfit que está manejando el baby en este momento me parece súper latín es que es un tigre una especie de animal un pelino preparado para la cacería amigo ah, muy lindo muy lindo muy lindo la verdad está todavía creo que disponible aún para poder sacarlo si no estoy mal la verdad no he entrado al juego hoy no tuve chance pero la verdad me lo pensé dos veces para ponérmelo me lo pensé dos veces para ponérmelo está muy lindo está muy lindo eso sí está muy lindo pero ahora ahora no sé llevo ese yo llevo el dedo en muerte ese es el que llevo yo es el que llevo yo yo llevo el dedo en muerte que está también una auténtica barbaridad y bueno la verdad me gusta muchísimo cada vez que Free Fire saca un pase nuevo un evento nuevo porque parece que las ideas no se les agotan tenemos un poco de todo no variado variado aparte bueno trajes originales y trajes donde hacen colaboraciones con otras cosas como ya hemos visto hace comienza la logra esquivar con los justo el mano a mano que yo me hice a dar aunque si no el avance agresivo rápidamente media vuelta no logra dar el 780 que sale mal no agarra la mira no hace el auto aim y eso juega un poco en contra del jugador que estamos observando en este momento que tratará de alejarse a ver si para hacer un poco tal vez el retag volver al juego de un otro medio están corriendo por atrás lo vi en este momento mano a mano media vuelta y se termina yendo al suelo y es que Fabrics se llevaba lo que quedaba del rival directamente para el lobby marcando su primera eliminación en esta partida donde quedan solamente 22 sobrevivientes ya pasa muy rápido hay 22 sobrevivientes hasta el momento y ahora a ver que pasa en la zona de graveyard el cementerio ahora tomado por parte de Dami ¿dónde está el jugador Moririgo? ¿dónde está el jugador Moririgo? no sé si la producción de pronto lo puede buscar ahora en un momento después de que veamos este enfrentamiento ¿qué está haciendo Frioca? pero bueno a ver estaban rezándole ahí los familiares muertos estaba ahí al lado de la lápida diciendo bueno te extraño y ahora veíamos a Dami cómo terminaba por castigar se llevaba una kill rápido y al otro lado se marcaba el jugador 23 que es Santi que estaba haciendo Frioca la verdad la tomaron por sorpresa tengo la información en la cucaracha de que Frioca antes de haber dejado la partida dijo ¿pero qué? ¿no era hoy el día de los muertos? ¿ya ha pasado ese momento? bueno ya celebraciones también de por eso pero es que se quedó un poco en el tiempo se quedó frisado literalmente terminó siendo eliminado por un Dami que no perdona y es que Cantor yo en una final la verdad así sea la final por las canicas y al final por las bolitas como le decimos a Argentina y es que yo no perdono amigo es que yo no perdono quieren todos venían a ganar y no los culpo porque el ganador de este torneo de esta sumatoria de tres partidas tiene premio el ganador del primer puesto que se llora la copa de campeón para declararse como el campeón del torneo de la Clara Mobile Gaming Cup versión Challengers de Free Fire mis amigos y además de eso se llevan un cupito un cubo para ser partícipes del próximo torneo de profesionales donde se encontrarán con literalmente los mejores equipos de la región que hemos visto equipos fuertísimos fuertísimos en este torneo hemos visto a Malvinas Gaming hemos visto a Furious Gaming que es la campeón entre tantos otros demostrando que hay mucho nivel y si vos del otro lado querés jugar contra los mejores equipos junto a tus amigos o al equipo que vos tengas bueno la forma de ganar es el otro obviamente es el campeón del torneo lo estamos inventando nosotros ha pasado en los torneos que hemos narrado los dos la vez pasada a un jugador lo contratamos después de que quedó campeón en el torneo o sea que es algo que puede suceder el movimiento que tiene en este momento la escena de Free Fire es bárbara todos lo sabemos y todos sabemos por qué también ojo con Morinigo porque al fondo también lo están castigando el jugador que tiene que aguantar voy a aprovechar este momento de tranquilidad para mandarle un saludo a Abiyai necesario que dice saludame porfa así que saludos grande Fabrics media vuelta y a otra cosa directamente el rival se ve eliminado segunda eliminación para el señor Fabrics que sigue con buen pie la sensación que se va a encontrar con el paisa de frente en este momento me parece que este encuentro va a ser inevitable y Fabrics está sacando puntos de todos lados y es lo que decíamos es que es uno de los jugadores que me parece que está forzado a buscar los puntos por eliminación sí 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 está justamente bueno intentando sacar esto tiene dos eliminaciones intentando castigar también al paisa al fondo no logra subirla mira pero si lo elimina dice Fabrics para qué voy a subirla mira si es suficiente de con darle en el pecho bueno terminaba llevándose entonces una kill más no sé qué pasó ahora se la robaron porque no se marcó tenía dos kills antes y creo que fue el jugador el que se la quitó entonces mira que quedó un poco puede ser mira que quedó un poco perdido ahora aquí no te puedes descuidar se pone todo muy peligroso se pone todo muy peligroso Fabrics intentaba castigar pero no se llevaba al paisa si no estoy mal fue el jugador marcado con el ocho en la partida y ahora vamos a ver bueno qué va a pasar un poco más adelante de momento 15 jugadores vivos la partida que entra en un punto también tranquilito Barna y si me pueden mostrar al jugador ocho sería genial por producción porque estoy seguro que él se lo llevó vamos a ver porque ahora intenta subir aquí para el que sacó el Buya en la partida anterior está corriendo allí se pondrá contra zona entonces en este momento el jugador que ya intenta movilizarse llegar a la siguiente zona de juego es el objetivo en este instante corre por la ladera al sur de Peak a ver qué va a suceder se calman las cosas de momento Barna ahí está Tommy en la parte de arriba va a ser jugador seis Dami a ver qué va a pasar sí señor sí señor exactamente tenemos mapita me gusta este cierre no habíamos hablado de cierres hasta este momento pero es una buena ocasión porque tenemos un cierre que está cercano a lo que es la zona de Rindam British al sur del Club Tower del Factory muchísima agua eso es lo más particular y lo que más me llama la atención de parte de este cierre con muchos jugadores que van al norte mirá Bombermat dónde está Bombermat se equivocó Bombermat se roba para el otro lado amigo tenés que bajar de buena manera sin embargo me parece que tiene pero de verdad le digo esto me parece la percepción de que tiene a un jugador muy cercano porque no se mueve no pasa o tiene el mapa al revés o si te soy a la zona de cierre tenemos a de la próxima de la próxima zona ya el número 2 que está comenzando a cerrarse directamente hacia el círculo no es un número 2 que lo dijimos con muchísima agua es que te digo una cosa todos en sus tablas de surf tirándose de un lado para el otro hermoso quiero verlo de vuelta bueno sí 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 la verdad hay que saquen las tablas de surf y que pase lo que tenga que pasar muerte en Hawái como aquella canción 11 Ecuador los que quedan ahora Barna la verdad se nos escapa eso entre las manos Barna como decía Spiderman en aquella película no me quiero ir señor Stark porque ya es la última partida Barna después me cambias por Rowan sí señor después te cambian por Rowan porque se viene Paraguay pero no es un de cambio de cambio de modelo el auto mi querido cantor no se me confunde no se me confunda dos grandes amigos sin una duda que tengo el gusto de que me acompañen y que me acompañen durante todo este largo ciclo de Goalsplay y bueno veremos que la gente nos diga si quieren más yendo a las redes sociales de Arroba Goalsplay y pidiéndole que tenga más partidos pidiendo por Cantor pidiendo por Barna pidiendo por Rowan bueno vayan aprovechen vayan a seguirlos y darles amor mi querido cantor después se viene Paraguay no te cambio no te reemplazo simplemente te doy un pequeño relevo para que puedas respirar para que puedas tener un poco más de relax y lo disfrutes desde tu casa como el reto de las personitas vendrá Rowan a acompañarme para ser parte de la final de la comunidad paraguayo obviamente Rowan Caster Paraguayo de primera ojo Seven poniéndose el skin de la primera partida le gustan los snaps y de una manera sobrenatural parece porque tiene dos en la espalda que se viene y esto no es normal mi querido cantor la estrategia de doble doble francotirador para hacer la cancelación de la animación no es normal en solitario sin embargo la está llevando adelante jugador me encanta sí exactamente exactamente la puede sacar acá Varel de momento también contra el agua será primordial ahora Uy Bombermat poniéndose la M79 las ganaditas por parte de Niusanti intentaba moverse por ahí el jugador atención con esto porque tiene que ahora replegarse un poco castigar entonces también es la opción en este instante a manos de Bombermat intentando buscar los disparos a lo lejos con la M mientras que Juan intentaba llegar por la espalda se calman las cosas pero esto es la calma previa a la tormenta Barna va a ir por la parte de la serie Sicario que lo he visto en las clasificatorias yo con mis propios ojitos hacer cosas demenciales muy buen nivel para este jugador Sicario se llevó a varios por delante veremos si puede repetir estas grandes finales que se están viendo Seven de la parte de una parte más alejada una parte más lejana comienza a disparar bastante con sus francotiradores lo cual le va a venir de primer nivel Tommy recibe un poco de castigo pero también lo deja a Seven bastante tocado y es decir que Bombermat me parece que se convierte en Bomberman en este momento porque comienza a tirar rápidamente con esa lanza papas unos buenos disparos explosivos y encuentra su rival termina por rematar mis amigos la primera para Bombermat que quiere levantar la performance y cantor mira el cierre cantor es el sueño es el dream en realidad es la waifu es la waifu sí sí es tu sueño el sueño dorado de Barna haciéndose real acá por favor que alguien venga y me pellizque porque la verdad yo no me lo creo en este momento Seven intenta castiga sicario aprovechando el pixel que se mantenía por ahí ojito con eso se acaba de marcar esto atención porque si Bomber muestra la cabeza suya disculpen caballeros esta es la esa de los ganadores porque me parece que se comienza a meter en esta discusión en la el sniper sin miedo a nada sangre fría una barbaridad lo que jugó lo que jugó Seven al final Bomber Matt intentaba avanzar sobre todo también porque ya venía la zona un poco más cercana a él pura toma de decisiones al final tenías que correr tres me estaba emocionando me tranquilizo y ahora bueno estos puntos no nueve kills los puntos que son 18 para el jugador son cosas que pasan en las transmisiones en vivo en directo esta tablita le falta un jugador Moriniga también un jugador que fue fue sólido en las tres partidas quien dentro jugador si hay por ahí está también Felipe con 10 puntos en News Santi con 8 6 para Canje Barrel con 4 3 para Gonza Cuerpo con 6 y Dami con 4 así están las cosas en el puntaje el top 12 de este tercer y último mapa sí señor exactamente y tenemos puntaje general tenemos mis amigos campeón del torneo felicitaciones Morinigo se declara campeón el premio a la consistencia el jugador que en todas las partidas estuvo ahí eliminando posicionando llevando hacia adelante el premio a la consistencia sin ninguna duda es para el ganador Morinigo con 48 puntos y sus nuevas eliminaciones se consagra primero de este torneo y lo felicitamos desde ya de parte de todo el equipo de Claro por ser el campeón de la Claro Mobile Gaming Cup mis amigos Free Fire Challengers prendido fuego segundo lugar para Seven 41 puntos de los que hizo 38 mi querido cantor en una sola partida y otros 3 en otras 2 partidas fíjate que hubiera pasado si Seven hubiera hecho más puntos en las anteriores ¿qué pasó? no lo sé desconozco se le prendió el cheat en la última partida pero se le escapa con lo justo tercer lugar para Tommy con 35 puntos muy apretados en cuarto lugar empatados Fran y Bombermat más abajo Fabri con 32 junto al Cuervo en octavo puesto Abadli con 30 noveno para Gonza con 25 décimo para Juani con 23 Levy con 11 puntos en 21 y el décimo segundo lugar para Dami con 20 puntos cantor ¿qué me decís? ¿qué tal habla? no pues imagínate una locura Seven debe estar diciendo pero ¿por qué hasta la última partida? no se le escapó con absolutamente nada y lo que te decía Morinico que fue un jugador que en las 3 partidas estuvo ahí también constantemente reventando las cabezas felicidades a él ahora se llevó la copa yo quiero esa copa Barna no me la puedes regalar me gustaría tenerla la verdad que acá en mi casa no la tengo y justo el día que se hizo la transmisión del Pro yo estaba descansando así que no pude hacerlo mucho por ahí no estoy seguro que lo estamos pasando por acá pero bueno volvemos un poquito a nuestras caras seguramente donde comenzaremos sí ahora a festejar con ustedes y a compartir la emoción y las felicitaciones para un Morinigo que se declara campeón yo miré el chat rápidamente a ver si Morinigo me quedo un poco arriba yo pero a ver si Morinigo se materializó me parece que no me parece que no se materializó todavía no llegó la novedad ha sido el Morinigo a ver a ver a ver bueno se está por el chat que nos hable un poquito para ver cómo lo está pasando por lo pronto disfrutamos muchísimo esta gran final disfrutamos de todo el proceso del torneo de la Claro Mobile Gaming Cup de Challengers Cantor una final un tanto rápida pero no por eso menos emocionante sí total totalmente de acuerdo la verdad una partida y unas jornadas bueno que vimos bárbaras Barna la verdad para mí y pues un placer como siempre las tres partidas me dejaron las tres partidas me dejaron al borde de la silla y bueno como siempre es un placer estar contigo aquí en Arranta sí señor sí señor Miguel Cantor bueno sin mucho más mis amigos y hermanos mientras los saludamos a ustedes en el chat les agradecemos por haber sido parte de este torneo de este ciclo gracias a toda la gente del chat que estuvo presente gracias a la gente que estuvo también en la plataforma de Claro claro.com.ar barra gaming cup también gracias a la gente de la producción gracias a esto posible obviamente gracias a Claro el padrecito santo que nos está haciendo esto llevarlo adelante poniéndole el nombre y la cara gracias a Buya gracias a la gente del club media gracias a vos mi querido Cantor por ser mi compañero una vez más sin tantas batallas y no mucho más que eso mi nombre es Iobarna el señor es Cantor pueden contarlo como Cantor como Cantor me lo encuentran y nos vemos en otra transmisión sin más preguntas en la próxima transmisión nos vemos chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.